Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Inglés Fácil con Alema. En esta oportunidad aprenderemos el uso de have, has o have to, has to. Bueno, empecemos. Have, has. Estas dos palabras son verbos y las vamos a utilizar al momento de hablar de posesiones o pertenencias. Entonces, ambos significarán tener. Fíjense el caso de esta muchacha. Ella tiene de pertenencia un carro rosado. Entonces, ¿cómo podría decir yo, ella tiene un carro rosado? She has a pink car. Ahora, en el caso mío, yo tengo un carro rojo. ¿Cómo lo diría en inglés? I have a red car. Fíjense, yo hablé de pertenencias nuestras y estoy usando el has y el have. Veamos ahora el uso del have to o has to. Ambos las vamos a utilizar cuando hablamos en el caso de obligaciones que tenemos por hacer. Entonces, ambos significarán tener que. Vean este ejemplo. Este chico tiene la obligación de estudiar. Entonces, tendremos que decir que él tiene que estudiar todos los días. He has to study every day. Muy bien. Ahora, yo quisiera decir que tengo la obligación de trabajar todos los días. Como lo diría en inglés, I have to work every day. Yo tengo que trabajar todos los días. ¿Ven? Have to y has to los utilizo cuando hablo de obligaciones. Fíjense en estas dos palabras. Son verbos. Las subrayé porque quiero que sepan que después de un has to o después de un have to, siempre continuará un verbo. Es por eso la existencia de este to. La función de un to es separar dos verbos. Has es un verbo y study es otro verbo. Y to los separa. Fíjense en esta otra oración. Have es un verbo y work es un verbo. Y to tiene la función de separarlos. Bueno, aclarando esto, sé que ustedes se están preguntando. Pero, en el caso de posesiones, ¿cómo yo sé si utilizo have o utilizo has? Si los dos significan lo mismo, tener. O en el caso de obligaciones, ¿cómo yo sé si utilizar have to o utilizar has to? Si los dos significan tener que. Pues bueno, es muy fácil. Solamente aprenderemos esta pequeña regla. Tenemos cuatro palabras. Have, has, have to, has to. Vamos a utilizar have o have to cuando en nuestras oraciones encontremos cualquiera de estos pronombres. Si encontramos cualquiera de estos pronombres en nuestras oraciones, inmediatamente sabremos que vamos a utilizar o have en el caso de pertenencias o have to en el caso de obligaciones. Ahora, ¿cómo sé cuándo utilizar has o has to? Pues también muy fácil. Si encontramos cualquiera de estos tres pronombres que sabemos son los pronombres en tercera persona en nuestras oraciones, pues inmediatamente sabremos que tendremos que utilizar el verbo has en el caso de pertenencias o el verbo has to en el caso de obligaciones. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, veamos oraciones en relación a pertenencias, o sea, haciendo uso de have o has. Sabemos que ambos significan tener. Y ahora ya saben ustedes cuándo utilizaremos have y cuándo utilizaremos has. Pero para más facilidad, al costado de have les pondré los pronombres, los cuales si encontramos en nuestras oraciones, inmediatamente sabremos que pondremos have. Y al costado de has les pondré los pronombres en tercera persona, los cuales si encontramos en nuestras oraciones, inmediatamente sabremos que tenemos que hacer uso del has. Bueno, empecemos nuestra primera oración. Yo tengo una motocicleta. Yo, pronombre I. Ah, a este pronombre le corresponde have. I have a motorcycle. Muy bien. Siguiente oración. Tiene que decir tú tienes un hijo. Tú, pronombre you. Le corresponde al verbo have. Muy bien, you have a son. Veamos el tercer ejemplo. Él tiene una mascota. Él, pronombre he. Ah, es un pronombre en tercera persona. Le corresponde has. He has a pet. Veamos el cuarto. Ella tiene un enamorado. Ella, pronombre she. También es un pronombre en tercera persona. Le corresponde has. She has a boyfriend. Pasemos a nuestra quinta oración. Esto tiene un balón. Ah, a este pronombre le corresponde has. It has a ball. Veamos el siguiente. Nosotros tenemos una casa grande. Nosotros. We. Ah, a este pronombre le corresponde el verbo have. We have a big house. Muy fácil, ¿verdad? Continuemos. Ustedes tienen cabello castaño. Ustedes. You. A este pronombre le corresponde el verbo have. You have brown hair. Y por último, tiene que decir, ellas tienen una bicicleta. Ellas. They. Muy bien. También sabemos que este pronombre le corresponde have. They have a bicycle. Bueno, fue fácil completar entre have y has en oraciones en relación a pertenencia. Ahora veamos oraciones, pero en relación a obligaciones. O sea, haciendo uso del have to o del has to. Sabemos qué significa tener que. Y para mayor facilidad, también pondré al costado de have to los pronombres, los cuales si encontramos en nuestras oraciones, tendremos que hacer uso de have to. Y al costado de has to, les pondré los pronombres en tercera persona, los cuales si encontramos en nuestras oraciones, tendremos que hacer uso del has to. Bueno, empecemos. En esta oración tiene que decir, yo tengo que trabajar. Yo. I. A este pronombre le corresponde el verbo have to. I have to work. Muy bien. Siguiente oración. Tiene que decir, tú tienes que entregar cartas. Pronombre tú. You. A este pronombre le corresponde have to. You have to deliver letters. Pasemos al tercero. Él tiene que estar en la oficina. Él. He. Es un pronombre en tercera persona. Le corresponde has to. He has to be at the office. Muy bien. Cuarta oración. Ella tiene que venir a casa. Ella. She. También es un pronombre en tercera persona. Le corresponde has to. She has to come home. Fíjense. Estas cuatro palabras subrayadas son verbos. Y se las subrayé porque quiero que ustedes recuerden que después de un have to o después de un has to siempre continúa un verbo. Como ven. Esto es una obligación. Bueno, continuemos con la quinta oración. Esto tiene que ser arreglado. Esto. It. Es una tercera persona. Pronombre en tercera persona. Le corresponde has to. It has to be fixed. Veamos el siguiente. Nosotros tenemos que llamar al doctor. Nosotros. We. Ah, a este pronombre le corresponde have to. We have to call the doctor. Continuemos. Ustedes tienen que usar un uniforme. Ustedes. Pronombre you. Le corresponde have to. You have to wear a uniform. Y por último. Ellos tienen que bailar. Ellos. Pronombre they. Le corresponde have to. They have to dance. Y bueno. Así de fácil fue completar con el have to o el has to en oraciones relacionadas a obligaciones. Ahora empecemos con nuestras prácticas. Yo les mostraré algunas oraciones. Y ustedes sabrán completar con cualquiera de estos variantes del verbo tener. Ya sea have, has, have to o has to. Empecemos con la primera oración. Tiene que decir. Ella tiene que correr mañana. ¿Con cuál de estas cuatro variantes del verbo tener completaremos? Muy bien. Muy bien. Has to. She has to run tomorrow. Ella tiene que correr mañana. Era una oración de obligación. Y se trabajaba con el pronombre she. Pasemos al siguiente. ¿Con cuál de las cuatro variantes del verbo tener completaremos? Muy bien. Have to. They have to eat vegetables. Ellos tienen que comer vegetales. También era una oración de obligación. Y se estaba trabajando con el pronombre they. Pasemos al tercero. ¿Con cuál de las cuatro variantes completaremos? Muy bien. Have. We have many rats. Nosotros tenemos muchas ratas. Esta oración era de pertenencia. Pasemos al siguiente. Muy bien. Has. It has a hole. Esto tiene un agujero. También era una oración de pertenencia. Y se estaba trabajando con el pronombre it. Veamos el siguiente y último ejemplo. ¿Con cuál de las cuatro variantes del verbo tener completaremos? Muy bien. Has to. He has to read a book. Él tiene que leer un libro. Una oración de obligación. Bueno amigos. Esto fue todo por hoy. Y aprendimos el uso de los verbos have, has, have to o has to. Espero y el video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si les gustó, regálenme un like, manito arriba. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para que sigamos compartiendo con ustedes nuestros videos. Esto fue Inglés Fácil con Alema. Hasta pronto. Hasta pronto. Noticias Malietas. ¡Suscríbete al canal! Hasta pronto. Hasta pronto.